Hola amigos de Estudio Q, yo soy Ana Gaby Astorga. El día de hoy nos acompañan de la asociación Integra Medao. Bienvenidos. Muchas gracias Ana Gaby. Venimos a invitarlos a la cuarta edición de la carrera Todos Somos Diferentes, que se celebra el 18 de marzo con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down. Los esperamos, es muy divertida y necesitamos mucho que participen y que nos apoyen. En la asociación trabajamos con bebés desde un mes de nacidos hasta adultos de 56 años y damos muchos diferentes tipos de apoyo. Se da desde estimulación temprana, se da apoyo educativo, se dan clases integrales, terapias de lenguaje y el programa de vida adulta y autonomía para los mayores de 15 años. Los esperamos, la verdad es una gran oportunidad, ustedes corren y nos apoyan, es una carrera con causa. Los esperamos con toda la familia ahí, pueden caminar, correr. A continuación les van a dar algunos informes acerca de la carrera. La carrera será el 18 de marzo a las 8 de la mañana, salida y meta en el Jardín de Tequis, con un costo de $150 pesos 2 kilómetros y $7 kilómetros 200 pesos. Incluirá playeras y medallas. Los primeros tres lugares de los 7 kilómetros tendrán premios en efectivo. La dirección es Himalaya 134 a cuadra y media de la diagonal, con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados también estamos de 10 a 1 de la tarde para que se puedan inscribir. Además en Cordillera de los Alpes 160 pueden pasar también de 3 a 11 de la noche, es un restaurante y nos hacen favor de recibir las inscripciones. Los fondos recaudados de la carrera del año pasado, les informamos, pudimos construir una sala multiusos, muy importante porque ya son más de 100 personas las que apoyamos, además de que se instaló una sala multisensorial que da muchísimo beneficio a nuestros pequeños, en coinversión con Cedesol. Este año pretendemos con los fondos poder equipar nuestra sala de fisioterapia, además de la capacitación de nuestras maestras y otorgar becas educativas para nuestros nuevos miembros. Muchísimas gracias, gracias a la Asociación de Integra Medao por venir a platicarnos sobre la cuarta carrera y claro que sí, con mucho gusto iremos a apoyarlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invitamos a partir del 20 de marzo a visitar la Galería Perimetral del Parque de Morales donde volvemos a hacer nuestra quinta campaña de sensibilización. Por favor, lleven a su familia, visítenla, compártanla, es muy importante. Una comunidad más informada es una comunidad más incluyente y es lo que nos hace falta. Muchísimas gracias, Ana Gaby. Nos vemos en la cadera. Chau. 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 Chau.